Hola a todos chales, soy Inferi, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el tutorial de como hackear a guiris Dije en el anterior episodio de hackeando a guiris que si llegábamos a 1000 likes os iba a poner el link en la descripción para descargar este hack Y aquí estoy, no, y además pues os voy a enseñar un poquillo a como usarlo, voy a hacer un pequeño tutorial de nada, vale, de cosas básicas Para poder utilizarlo, no, para empezar pues tendréis en la descripción el link de mega Os agradecería muchísimo que reventarais el botón de like si conseguimos llegar a más de 1000 likes en el episodio anterior Creo que aquí podemos llegar como mínimo a 500 likes Y antes de continuar también, remarcar que esto funciona únicamente en PC y en Call of Duty Black Ops 1 Si os lo descargáis no os va a funcionar ni en Xbox, ni en Play 3, ni tampoco lo probéis en World War ni Black Ops 2 Porque únicamente funciona en Black Ops 1 y funciona en PC También os pido que lo uséis con moderación, de acuerdo, como por ejemplo yo que tengo la serie de hackeando a guiris Y únicamente pues lo utilizo cuando quiero grabarme esta serie, pues me meto con el hack y troleo un poquito y ya está, vale Tampoco os pongáis aquí a utilizarlo siempre, porque tampoco es plan, de acuerdo Si que es muy gracioso pues para utilizarlo y ver como algunos guiris alucinan y tal, es lo único gracioso O si no pues utilizarlo en individual que tampoco haréis daño a nadie, si lo utilizáis en solo os vais a divertir igualmente y podéis explorar los mapas por fuera Vale, una vez lo tengamos, de acuerdo, es un archivo en RAR, extraíble, vosotros le daréis clic derecho y le daréis extraer aquí Lo podéis dejar en el escritorio, en una carpeta, en el disco duro, donde os dé la gana, de acuerdo Yo en mi caso pues lo tengo en una carpetita de aquí, del escritorio, sé que no veis nada, vale, tengo quitados los iconos Pero lo podéis poner en el escritorio donde os dé la gana, de acuerdo, eso no influye en nada Lo ejecutáis como administrador, clic derecho, ejecutar como administrador Y una vez lo tengáis ejecutado pues os saldrá esta pantallita, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí Aquí podemos ver pues diferentes cosillas, como por ejemplo los puntos, los headshots, las bajas, el arma, digamos, la munición del arma principal, etc, etc, etc Pero nosotros a esto no le vamos a hacer caso, ¿no? Tenemos también un apartado, como veis aquí, de conseguir armas, de acuerdo A esto no le vamos a hacer ningún tipo de caso, ya que no funciona, de acuerdo Si intentáis conseguir algún arma o algo, seguramente el programa se os quede pillado Al igual que el teleport, el teleport tampoco funciona, de acuerdo, así que si lo intentáis usar no os funcionará Nosotros a lo que le haríamos más caso será a las opciones estas que tenemos aquí, de acuerdo A este cuadradito de aquí Y al cuadradito este que pone, bueno, online zombie hacks menú ¿Qué es lo que haremos, no? Por ejemplo, si nosotros le damos a no clip, nuestro personaje se pondrá a volar Si le daremos a god mode, seremos inmortales Si le damos a fast gameplay, el gameplay, el juego, se pondrá a cámara rápida En The Floating Dead, los zombies, una vez los matemos, saldrán volando hacia el cielo El no reload, es, digamos, para no recargar, lo que tendremos munición infinita Y si lo combinamos con el fast trigger, tendremos tiros a piñón, de acuerdo Es como si disparáramos, yo que sé, me lo invento Mil balas por segundo, de acuerdo, en lugar de mil balas por minuto Pues mil balas por segundo y dispara un montón de balas cada segundo Y esta combinación, pues, es hiper extrema Tenemos también, por ejemplo, el gravity, que es la gravedad Si nosotros activamos, digamos que estaríamos como si fuéramos, bueno, como si estuviéramos en moon, ¿no? Al saltar, saldríamos volando hacia el cielo Con la diferencia de que no volveríamos al suelo, ¿no? Únicamente volaríamos y para desactivar esto y para volver a pisar el suelo Le daríamos a desplicar, ¿no? Tenemos también, eh, one shot, one kill Que quiere decir, eh, que nosotros mataremos como si hubiera instant kill, ¿de acuerdo? De un tiro mataremos a los zombies Y las demás opciones que no he dicho no funcionan, ¿de acuerdo? Así que no les hagáis ni caso Remarcar que si vosotros activáis esto, todo esto a la vez, ¿vale? Os va a saltar G-spawn, a la que estéis marcando todo esto a la vez Os saltará G-spawn, ¿qué quiere decir G-spawn? Pues que se os quedará, digamos, el juego pillado Os pondrá que no responde y tendréis que reiniciar el juego E incluso, depende de vuestro PC, reiniciar el PC entero Así que os recomiendo que no lo activéis todo a la vez Si por ejemplo queréis usar la munición infinita Pues activáis estos dos Y si queréis, pues poder activar también el God Mode Que lo podéis dejar siempre activado Pero no recomiendo tener más de cuatro opciones activadas a la vez, ¿vale? Como mucho, pues activáis cuatro opciones y ya está ¿Qué tenemos también, no? Pues tenemos el Online Zombie Hacks Menú Que en el Online Zombie Hacks Menú Si nosotros le damos Nos pondrán Player 1, Player 2 Player 3 y Player 4 Y nos pondrán los puntos Los puntos, Headshots and Kills, ¿de acuerdo? Digamos que los Headshots and Kills es lo de menos Y nosotros, pues yo que sé, ponemos aquí 5.000 Headshots Y le activamos, pues el jugador tendrá 5.000 Headshots en el marcador Cuando le demos a Sec Pero aquí no lo que nos importa son los puntos No podemos tanto dar puntos como quitar puntos a los jugadores Nosotros, por ejemplo, ahora aquí nos pone que tenemos 1.337 puntos Siempre empezamos pues con 500 puntos, ¿no? En los Zombies, si queremos, pues nos podemos poner 24.000 puntos, por ejemplo Después de escribir el numerito Siempre tenemos que clicar la opción de Allowed, ¿no? De Points Y también, si pues algún jugador con los que estemos jugando Tiene muchos puntos Nosotros podemos poner 0 puntos Y le quitamos los puntos O ponemos un, por ejemplo, menos 5.000 puntos, ¿no? También le podemos poner menos 5.000 puntos Aunque directamente se nos pone en el 0 ya, ¿de acuerdo? Así que tampoco va a servir de nada Así que podéis quitar puntos O dar puntos a los jugadores Lo que podéis hacer también Es dar un No Reload Si activáis el No Reload Pues es lo que he comentado antes Es lo mismo que estaba aquí de no recargar La diferencia es que Vosotros con estas opciones Únicamente tendréis vosotros los poderes, ¿no? Digamos, menos la gravedad, por ejemplo El Fast Gameplay que lo tendrá todo el mundo Pero si activáis lo que viene siendo el No Reload Pues únicamente lo tendréis vosotros, ¿no? En cambio, si aquí activáis el No Reload Al jugador 2 Pues él también tendrá el No Reload, ¿no? También tenemos esta opción de aquí Que pone God Mode Que es lo mismo que teníamos aquí Lo que pasa es que en este God Mode Únicamente nos funcionará a nosotros Y aquí si ponemos God Mode Tenemos para Host Que somos nosotros Que no lo he dicho Pero estos hacks Únicamente los podemos utilizar Si somos el Host de la partida ¿Cómo sabemos si somos el Host de la partida? Porque seremos el jugador de color blanco, ¿vale? Y si le damos a All Players Pues todo el mundo tendrá el God Mode Que quiere decir que serán inmortales Después tendremos otra opción De cambiar la ronda, ¿de acuerdo? Esto os lo recomiendo que lo uséis A partir de la ronda 3 Aquí el Current Level Es el nivel actual Si vosotros estáis en la ronda 3 Os ponéis aquí la ronda 3 Y si queréis que en el intercambio De la 3 a la 4 Si os vaya la ronda 59 Pues ponéis aquí, por ejemplo La 58, ¿de acuerdo? Si ponéis la 59 Se os irá a la 60 Por lo que tenéis que poner La ronda... Me lo voy a poner Con un ejemplo más claro, ¿no? Si queréis llegar a la ronda 100 Os ponéis la 99 Le dais a Change Level Y cuando... O sea, aquí me pone que no funciona Porque no tengo el juego iniciado Pero cuando estéis en la ronda 3 Y os haga el cambio de la 3 a la 4 Os irá directamente a la ronda 100 ¿De acuerdo? Esto remarcar que funciona Con cualquier tipo de ronda Hasta la ronda 9999 Creo que eran Si intentáis a una 100.000 Pues no os funcionará Y si ponéis, pues, por ejemplo Una letra, ¿vale? Aprovemento Ahora no me sale Porque ya le he dado a Change Level Y no me deja cambiar Lo que es esto Pero si ponéis una letra En plan la L Y la ronda 99 Por ejemplo O bueno, no Creo que la L No, mira Si ponéis esto A ver, si ponéis un menos Por ejemplo Y la ronda 99 O dos menos Y la ronda 99 Cuando cambiéis de ronda No aparecerá ningún zombie Y posiblemente os deje spawn Al rato ¿De acuerdo? O sea, os pondrá En el marcador de ronda Os pondrá Menos 99 No aparecerá ningún zombie Y irá lagueado todo el rato Hasta que os salte Y spawn, ¿no? Digamos que esto es todo Lo que se puede utilizar ¿No? Este cuadradito No le haremos Ningún tipo de caso Ya que no funciona Le haremos caso Al On-Off Hacks Y al cuadradito De Online Zombie Hacks Juntamente con lo del Level Change De cambiar el nivel Y también pues con el cuadradito Este del Got Mode Special Weapons Nos salen aquí Las Special Weapons Aquí en el Tote ¿No? Pues Dead Machine Diferentes cosillas Aquí también Armas de los mapas Pero esto no funciona ¿No? Igual que el Teleport Tampoco funciona Y esto El Full Console Command List Si le activáis Pues nos sale Digamos Comandos que podemos Utilizar en el dicho Hack También que yo esto Pues no lo utilizo Y también nos sale Vale, ahora Se me ha Hido el programa Bueno Pues eso, ¿no? No me hace falta Que os lo acabe de enseñar No funciona nada De lo que os he comentado Tanto las armas Y todo eso Y nada más, chavales Repetid lo que he dicho Al principio De acuerdo Usadlo con moderación Jugad En partidas Individuales Para salir del mapa Explorar y tal Que es bastante curioso Y si queréis trolear A Girish Pues hacerlo un par de veces Tres Pues como hago yo Que me meto una vez al mes A grabar esta serie Y ya está No lo utilicéis En plan Para fastidiar A saco Cada día Porque igualmente Acaba cansando el hack Ya que solamente tiene lo mismo Os acabará cansando Así que tampoco Merece mucho la pena Utilizarlo mucho Y por mi parte Nada más, chavales Espero que os haya molado Este tutorial Repito Reventad el botón de like Que me serviría de muchísima ayuda Ya que bueno Estos vídeos siempre son muy vistos Y muy apoyados por vosotros Y es algo que me encanta Y que os agradezco un montón Vamos a ver La final de la Champions Que Cuando estoy subiendo este vídeo Pues Queda nada Para que se juegue Este vídeo Lo estaréis viendo A las 6 probablemente Muchísima suerte A los dos equipos Y obviamente Espero que gane el Barça Que es un equipo español Y Coño Pues Mejor que gane un equipo español Que no un italiano ¿No? Y por mi parte Nada más, chavales Nos vemos en la siguiente ¡Chao!